hereje pagana, sacrílica y respetuosa todo eso me puede decir alguien por los rituales que voy a decir de Semana Santa se puede hacer rituales pero es algo tan santo como te vas a meter con eso con eso tan asqueroso pero igual contame hoy son medios campanita también y bueno vamos a hablar de rituales viste ay si siempre pongo sumerios cuando estoy grabándote el video perfume ¿por qué será? ¿qué hace el humo? el humo lo que hace es distorsiona lo que yo estoy viendo y permite verlo invisible y es un paralelismo lo que nos pasa en la vida cotidiana yo transito mi vida en piloto automático todos los días lo mismo y demás pierdo el estado de conciencia tiene que suceder algo diferente para que yo interrumpa ese piloto automático esa inercia y le preste atención el humo es esto no es un llamador de atención de ver algo que no se ve lo mismo que en tu vida cotidiana las experiencias que vas teniendo la distorsión es la rotura de homogeneidad en la ciencia la ciencia sabe que está sucediendo algo o aprende de algo porque hay una rotura de la homogeneidad se ve todo igual y de repente ¡pum! algo lo rompe ahí hay una información entonces la información es caos quiere decir que cualquier evento que salga de lo normal o de lo establecido me va a traer información estoy buscando información en un ritual de hecho el ritual tiene esta connotación de digamos hacer un vínculo un puente con el inconsciente para traer digamos hacer consciente desde el punto de vista que harían lo inconsciente para salir del estado automático ¿por qué el estado automático? ¿por qué esta predisposición a continuar siempre lo mismo? porque nuestro universo es el espacio donde se cumplen las leyes físicas conocidas justamente una de las características de este universo es la inercia dicho por Newton ¿sí? que después me dicen no, no crean en rituales gran maestre dicen de los templarios de los Illuminati gran maestra de varias órdenes secretas digamos solo ver su tumba digamos los ornamentos está comprobado no hace falta mucho más y los dossiers secret que se hablan de la predicción y otras cosas lo comprobaría pero bueno eso si querés me lo pones acá abajo en comentarios y hago un video de eso eh eh entonces ¿qué es la inercia? la inercia es que un cuerpo adquiere una velocidad en el digamos en nuestro universo y va a mantener eso va a mantenerlo mantenerlo para romper un estado de inercia tiene que ser una fuerza de igual o mayor eh magnitud contraria a el sentido en el que va el cuerpo y ahí se rompe el estado de inercia a eso llevarlo a nuestra conciencia se llama fuerza de voluntad y se llama que es una una experiencia de una magnitud que me saque de ese estado para que yo preste atención y cambie el rumbo y eso le llamas vida por eso el que se queja de las cosas que pasan en la vida no entiende este mecanismo entonces ¿qué es el ritual? es tomar en cuenta este mecanismo y hacernos dueños no control no me gusta control control es una palabra que viene del miedo ¿no? pero si es serme dueño sacralizar mi tiempo y mi espacio en función de ser consciente de todo lo que sucede y no dar por hecho nada entonces ¿qué pasa? veo una información que no está por ejemplo el humo ¿y qué pasa en Semana Santa? en Semana Santa estamos en empatía estamos en realidad estamos evocando para algunos que es recordar pero en lo más profundo de la creencia y del dogma y también del esoterismo es una invocación entonces primero las personas creen que estamos recordando lo que le pasó a Jesús no está sucediendo de nuevo yo sé que nuestra sociedad evoca que no cree porque como no lo ve fáctica pero si realmente estás alineado con el dogma estás invocando ¿y qué es la invocación? el principio básico de la manifestación yo invoco digo que está sucediendo por lo tanto sucede en cambio la evocación es solo me refiero a lo que veo que está sucediendo inconsistente débil ¿por qué? y porque dependo de lo fáctico de los hechos entonces estamos frente a una invocación en realidad donde estaría bueno tener conciencia de ello para entender que es una posibilidad es un portal que se abre sí o sí de hecho el viernes santo es la primera noche mágica del año hay tres noches mágicas en el año el viernes santo que es ahí vamos bueno ahí te digo el 24 de junio la noche de san juan y la noche buena 24 de diciembre ¿qué te suenan? tres momentos importantes en la órbita de la tierra alrededor del sol el equinoccio iniciador del año zodiacal el inicio el que tiene a Marte presente y el los hosticios donde estos puntos pegamos la vuelta en nuestra órbita así que bueno ahí te invito para que veas que tenés en el canal estos videos entonces ¿qué es la noche mágica? es una noche donde se establece que es portal tiene que ver con los equinoccios y los hosticios los cuatro puntos ¿por qué no el equinoccio de septiembre? de hecho sí fíjense que el año nuevo hebreo es en septiembre depende de la cultura es decir es un equinoccio acá porque tiene la manifestación el hacer el crear y el de septiembre la receptividad si alguien de casualidad dice pero una es primavera y el otro es otoño por favor vaya a ver toda la explicación que le di de la diferencia entre lo energético y estacional no es lo mismo no puedo todo circunscribirlo a lo que sentís como siento calor es primavera si siento frío no entonces a mí me corresponde o no eso es una banalización y superficialidad no una cosa lo estacional que es válido de hecho yo siempre digo ahí tenés una que es la mesita de estación donde se coloca un objeto por cada elemento agua, tierra, fuego y aire y un objeto que corresponde a la estación por ejemplo en primavera flores ahí ya tenés un ritual pero estamos hablando a nivel más profundo energético como decís no pero no empezó ahora el equinoccio fue el 21 de marzo no siempre coinciden porque la pascua se celebra el domingo posterior a la primera luna llena posterior al equinoccio ok pero es la tónica energética que es lo que estoy fertilizando que estoy dándole lugar estoy recordando que soy el poder creador y que se recuerda en esta noche mágica del viernes santo que para crear hay que morir que hay que tener un acto de valentía que tengo que ir más allá que no es pido y aparece y yo sigo siendo el mismo gozando de lo que decía eso es muy infantil es ya pasado si lo que digo no es agradable porque todo el mundo bueno decime cómo hago para que aparezca lo que yo quiero sin que me cueste nada en qué mundo vivís en este no y no aceptar la vida uy yo sería más cruel es no estar vivos al menos no en conciencia el viernes santo es una noche mágica poderosa porque se abren digamos como que todo está abierto todo es posible es el único día del año en que la divinidad no está presente y evocamos nuestro instinto máximo yo diría que es un día lítico donde no soy es el día que se evoca el no soy y bajo a los infiernos el infierno es no ser y es acá que es no ser no tener conciencia entonces desde esta perspectiva yo lo que tengo que ritualizar es exagerar al máximo mi estado de conciencia y si una intención que no es deseo deseo es algo que me falta y parece que alguien me lo tiene que dar y estoy expectante y esclavo de eso por eso erradicamos esta palabra y vamos a intención como hago en mi comunidad cósmica donde por supuesto esto va a estar sumamente activo en rituales y bueno ahí voy a dar mucho más profundo que no se pueden divulgar por todos lados porque bueno también requieren preparación acabamos de hablar de los que te pueden acercar o que podés hacer sin toda esta preparación así que te espero en mi comunidad cósmica para que realmente hagas de tu vida magia una vida mágica junto con el mapa astrológico todo tiene ligado con la astrología porque el momento de Pascua es con el mapa astral así que mira todo entonces son rituales que tienen que ver con la valentía de ser y que la intención me lleve a un estado de mayor conciencia si yo haciendo eso que me propongo voy a estar más consciente de mí y de mi vida si, si, no, no entonces primero categorizar lo que querés intencionar ¿estás circunscripto a esto? no ni lo pidas ni lo quieras manifestar el pedo tenemos que una vez madurar no es para estar bien y no no podemos vivir con el miedo de que no quiero que me pase algo eso no es vida ¿qué pasa en una noche mágica? primero te invito a que te suscribas y pongas me gusta ¿por qué? para tener magia la idea es que esta divulgación digamos salirme de lo mágico es como poderes ocultos no la astrología me dice ¿cómo va a pasar? no que haya otra voz las personas que quieran seguir sosteniendo eso ya tienen un montón de voz bueno equilibremos y veamos otra perspectiva que establece un puente con la ciencia académica porque la ciencia académica también se está debilitando entonces está surgiendo una nueva voz así que te invito a que seas parte de esa nueva voz bienvenido bienvenida a la tribu a ver una noche mágica es el momento que se tiene conciencia que hay una conexión total como si se abrieran todas las puertas y todos podemos entrar y salir de todos lados por lo tanto hacemos una información privilegiada por eso se pasan hechizos conjuros fórmulas mágicas esa noche a las 12 y una manera de hacerlo y también es un día de predisposición en este caso lo divino tenemos que hacer el esfuerzo mantenerlo consciente porque no está per se entonces porque porque al negarlo lo voy a buscar entonces es para mantener un equilibrio en este caso de llame santo una noche mágica también nos conecta entre todos y accedemos a salirnos de lo que es lo sensorial e ir a lo intuitivo desde tiempos inmemoriales se dejó estos portales para que nosotros accedamos a esta información que la tenemos que hacer en esta temporada de la nueva era que estamos transitando en este cambio de Pisces Acuario lo tenemos que hacer por fuerza de voluntad la noche mágica es darnos más fuerza pero mantenerlo día a día no es que bueno este día soy consciente de todo esto como la gente que va al templo reza soy bueno sale a la calle y vuelve a cometer todos los pecados posibles y después pide perdón no sería el mecanismo que queremos sostener queremos sostener ese estado de coherencia entre lo que digo y hago en lugar de solo arrepentirme entonces las noches mágicas ahora estarían oficiando como de este recordatorio y de tenemos una disponibilidad de energía fuerza e información total entre todos ese sería el concepto esotérico desde este lugar los rituales que podés hacer van a tener que ver con estado de presencia van a tener que ver con un cuerpo por eso el ayuno el ayuno en este viernes santo es esencial porque apago lo físico y privilegio lo sutil etérico para que aparezca lo divino y tiene que ver con nuestra capacidad ave fénix de renacer acá hay un simbolismo del ave fénix bastante poderoso además en estas pascuas donde es en eclipse la luna llena que inicia o da que es la pascua es en eclipse entonces vamos a tener en cuenta esto para estos rituales lo primero es el apagado de la vela si te voy a dar un ritual distinto que es el jueves santo encender una vela para tener seguridad lo podés hacer en la medianoche entre el jueves y el viernes encendes una vela en este caso todas las que vamos a usar son blancas y violetas y o violeta la encendés y ahí lo que vas a es hacer lo que se llama la observación del aura de la vela que es lo que está alrededor de la llama de la vela quedándote mirándolo si ya te muestro ves esto es lo que se llama el aura de la vela la observación del aura de la vela es entrenar el ojo a ver más allá ok y por qué a la medianoche y todas las pelotudeces de aparece el diablo y eso no la medianoche es la frontera entre dos días estamos alegando a la frontera entre nuestro ser material y nuestro ser sutil lo que no no es que va a pasar nada ni va a salar nada simplemente estás activando tu disponibilidad de acceder a esa información es como dar permiso es el enter es dar enter una vez que hiciste eso pasada la medianoche se va a proceder al apagado de la vela y el apagado de la vela es con un abanico no se sopla ni con un apagabela podés hacerlo con un papel y demás abanicas y se apaga la vela y ahí lo que tenés que intencionar es qué es lo que vos querés que no esté más presente en tu vida qué es lo que impide que estés en estado de presencia qué es lo que sentís que te bloquea es decir cuáles son tus miedos pensar en todos esos miedos y cómo serías si no tuvieras elegí uno ese miedo miedo a perder el dinero miedo a que se muera alguien miedo a perder el trabajo miedo a quedarme solo cómo serías si aunque suponete miedo a no tener pareja quedarse solo cómo sería yo sin tener pareja pero con confianza y hacer el esfuerzo de imaginarlo una vez que lo puedas imaginar y estar en un estado de plenitud que te agrade encendes de nuevo la vela este ritual es poderoso porque conecta la realidad con tu mundo interno porque lo estás pensando por otro lado durante el viernes sobre todo a las 15 horas que es el momento que se evoca que fue el eclipse que dio lugar al fallecimiento de Jesús vas a encender una vela violeta a la cual previamente tallaste tus iniciales y allí vas a escribir en un papel tu fecha de nacimiento y abajo tu intención ¿por qué la fecha de nacimiento? porque querés que nazca de nuevo una persona que esta intención la tenga manifiesta la intención con palabras en presente en afirmativo quemo el papel las cenizas se mezclan con agua y se riegan la tierra y el último que te voy a dar es que este día es un buen día para lo que sería el saumo puede ser con un saumerio como el que te mostré simple puede ser que hagas una pequeña fogata y eches incienso sándalo también puede ser mirra romero sangre de draco o dragón benjui canela estas pueden ser algunas y lo que vas a hacer es la observación del humo y en el humo pasar tu mano en círculo o en cruz el círculo yo hice una clase en ovejas negras sobre los símbolos pascuales y ahí explico mucho más y te invito a que interese a mi escuela el círculo es la repitencia de ciclos a mi magdalena le encanta hacer eso y la cruz las toma de decisión así que bueno lo podés hacer y que sea un día donde siempre tengas saumerios encendidos que el humo lo que hace es que permito ver la información que está llegando a mí en este momento estoy predisponiendo el campo a que se encienda digamos y acceda a esta información el sábado a la mañana desde tiempos ancestrales es el sábado de gloria yo sé que ahora ya sea la noche la tradición española es besar el piso lavarse las manos y la cara y no secarse te invito a hacerla tiene componentes paganos muy muy importantes ¿ok? para el sábado y el domingo recordar que el huevo es el símbolo de Ostara no tiene nada que ver con Cristo es el símbolo de que está en latencia y saliendo tus dones lo que vos pusiste como intención está saliendo a la luz entonces puede ser un ritual con huevo o simplemente si en Argentina se comen huevos de chocolate o en otros países la búsqueda de huevos genial sino algo muy simple en tu altar hacer un nido con ramas un huevo donde puedas pintar con por ejemplo pimienta mezclada con agua o alguna tintura comestible afuera del huevo tu nombre luego ese huevo lo hervís y lo comes eso también puede ser así lo hacían en la antigüedad y se reemplazó por huevo de chocolate que tiene el mismo componente antropofágico que sería comer algo para que se integre en mí bueno si querés saber más y todos los significados y cómo ritualizar de una manera profunda vení a la comunidad cósmica que es donde lo estoy haciendo esto es meramente un ejemplo nada más toda la información siempre está en el box de descripción y ahí vamos a hacer un ritual muy especial en un momento especial por algo muy especial que está pasando en mi vida ahora de estos rituales ¿vale? siempre te dejo un video acá besito no a la bolsa y que festejes no a la bolsa 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 Gracias.